Mi amor, sí, ya va a pasar, ya va a pasar, ¿sabés? Sí, ya pasó, bueno, sí, pasó. ¿Qué te pasa, Simón? Estoy practicando una nueva coreografía, que tenemos que darle a la moderna. La coreografía, está buenísima, qué bien. Él me mordió. ¿Quién te mordió? Un cachorro. ¿Cachorro? ¿El cachorro? Claro, cuando era un chiquito, es la nueva canción que estamos trabajando. ¿Verdad? ¡Horra! ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. ¡Ay, coge, mira!